La Hora de las Brujas Y me impresionó mucho Hay como escena de histeria Tú que sabes mucho de esto Era como El gran ataque histérico Exacto Con las convulsiones El cuerpo en arco Justo No se ve más eso en la clínica Bueno yo una vez vi a una chica desmayarse Antes de una escena amorosa Que se desmayó De la situación Que había Pero las Brujas Las Brujas Me hace pensar Que muchas veces no eran Brujas Que la Inquisición Quemó muchas mujeres Pero Las acusaban de Brujería Porque hacían mucha sombra A los médicos Entre comillas De la época Tiene mucho de De erótico También De las Brujas A veces pienso que Por la Por la sexualidad de la mujer Que no se Hay colecciones de brujitas Volando en la escoba Con cerámica En los cuentos infantiles También Eso de la escoba Eso de la escoba ¿No? Muy erótico Algo de misterio Algo de poder Algo de sabiduría Para mí La Bruja En el buen sentido Sería eso En la cultura Está Está en la cosa popular A las mujeres Se les suele decir Es una bruja Que es mala Que se mete en todo Que es reprobada Por el yerno Digamos La bruja De mi suegra Dice Cuando no te soportan O cuando decís una verdad Ya Como duele una verdad ¿No? Sí Ya te tildan De que sos una bruja ¿No? También esta cosa De la sexualidad femenina Que sorprende un poco Bueno Sorprende a la mujer Pero el hechizo Es como una magia Claro Para traer a un chico Sí Y se Mira Pero te acordás Depende de quién Uses la palabra También Porque te acordás En la novela De Cortázar Que él se encuentra Con la maga Y es todo mágico La maga La maga De Cortázar Bueno Pero eso es Un encanto Que tiene No es una cosa Pellerativa De denigración Y de disminución De la mujer El menaza La maga María Sí Que encuentra La manera De curar al niño Allá por ejemplo En mi país Las brujas Son malas Son esas mujeres Insidiosas Criticonas Chusmas En la llama Que se meten En la vida En la vida del otro Como dijiste Cizañosa Sí Sí Que meten Cizaña De maldad Envidiosas Esas serían Las brujas ¿No? Pero es Una excepción Lo otro Sería un encanto Es encantadora Es mágica Ahora es mágica Que se meten Un pus Un pus Un pus Gracias.